Hola saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microguito intestinal y entrenador personal. En el día de hoy vamos a hablar de la aromatasa, la enzima de la aromatasa. ¿Qué es la aromatosa? Pues la aromatasa es una enzima que tenemos en nuestro metabolismo, que es la que nos ayuda a metabolizar los estrógenos. Cuando hay un exceso de estrógeno en nuestra sangre, pues vamos a tener mamas, pechos fibroquísticos, vamos a poder tener estrías, vamos a tener las caderas más anchas, más retención de agua. Por lo tanto los estrógenos lo que hacen en nuestro metabolismo es hacer crecer todo lo que hay. Por ejemplo, si tenemos quistes, ya pueden ser benignos o malignos, pues todos esos quistes van a tener un crecimiento extrapolativo. Por lo tanto es muy importante llevar un buen plan de nutricional, tener el medio más alcalino que ácido, hacer actividad física deportiva, meter polifenoles, antioxidantes a través de la alimentación. Es muy importante siempre trabajar esta parte con un nutricionista especializado en PNI para que te dé las indicaciones correctas en estos casos de cómo metabolizar la aromatasa. La aromatasa genera todo tipo de tumores, quistes, cáncer, incluso porque se va manteniendo en el tiempo. Por lo tanto, cuando vemos esas personas, esos hombres que tienen pecho caído, pues normalmente ya no es solo por la obesidad, es porque se forman tumultos de lípidos y se van almacenando y el hígado no puede contrarrestar todas esas toxinas. Es importante saber que la aromatasa se fija a ciertos órganos en el organismo, que pueden ser vesiculabilidad del hígado, pueden ser también los riñones, puede estar en nuestro páncreas. Por eso es importante hacer analíticas y contrastar diferentes marcadores, como puede ser la hemoglobina glicosilada. Es un marcador de glucosa y nos puede decir si podemos tener prediabetes o diabetes o si tenemos algún tipo de resistencia de insulina. Para ello emplearemos diferentes suplementos naturales para poder ayudar a la persona a regularizar su metabolismo y volver otra vez a resetearse. También es importante trabajar la parte emocional. Yo tengo una compañera que trabaja la parte de crecimiento personal y los dos hacemos trabajo en conjunto. Y la parte de video descodificación o programación neurolingüística también es muy importante en estos casos. Por eso la asesoría debe ser completa. Buscar siempre una actividad física que el cliente se vea realizado, que sea como un hobby. Simplemente ir a caminar o una actividad física que le guste, que le motive montar en bicicleta, patinar, natación. No hace falta ir a un gimnasio, pero sí moverse. El ser humano está diseñado para moverse. Entonces es importante que al moverse estamos trabajando el sistema linfático. Al igual que cuando nos enjabonamos y estamos en la ducha con duchas de agua fría, también trabajamos el sistema linfático. También con la esponja, al trabajar ciertas linfas del cuerpo, como pueden ser las axilas, detrás de las rodillas, pues trabajamos también el sistema linfático y estamos ayudando al cuerpo a desintoxicarse. Yo trabajo con homeopatía, fitoterapia, medicina tradicional china y todo este tipo de cosas lo valoramos en la primera consulta. Por eso es importante saber y determinar en cada caso dónde está el paciente, en qué momento está el paciente en su vida. Si está viviendo una época de estrés, si está comiendo por convulsión o tiene ansiedad. Entonces todos esos patrones son determinantes para saber en el estado en que están. Bueno, saludarlas. Yo espero haberlos ayudado en este tipo de consulta. Cualquier duda que tengas la deje en la caja de comentarios, dejo mis redes sociales por aquí y síganos en el canal si les parecen estos temas interesantes. Hasta la próxima. Chau, chau.